Compañero, cuatro de la mañana, doce grados bajo cero, frío que pela, y yo aquí, yéndome de varetas, y con un gran problema, nos hemos quedado sin papel higiénico, y estoy solo en casa. ¿Quién se levanta ahora? Ahora no, y ahora estoy calentito. ¡Qué problema! Compañero, no venía ahora por mí. No venía ahora por mí. Salvarse ustedes. ¡Gracias!